Oh no, este es uno de mis dibujos animados preferidos, y me gusta, no mejor dicho, me encanta, el magnífico laboratorio de Dexter, el niño genio, existe de verdad a espalda de toda su familia, a excepción de su hermana Diddy, que siempre la andaba fastidiando y destrozando las cosas, pobre Dexter, bueno, en internet, exactamente en Reddit, hicieron una teoría de esta serie, y resulta que dicen, que todo estaba dentro de la cabeza de Dexter, que su laboratorio, del que tan orgulloso él se sentía, no es más que producto de su imaginación, pero que teoría, lo digo en serio, esta para mí es falsa, ya que no tiene ningún argumento para defenderla. La familia del planeta Tundera, o mejor conocidos como los Thundercats, estos son unos alienígenas mezcla de humanos y felinos, quienes tenían una gran lucha constante, con el temible Mumra, te digo esto para que sepas como era la serie, por si no la has visto, ok, este dibujo animado, fue para muchos un ejemplo de educación sexual en los niños, pero en que se basan para decir esto, en el personaje de Chitara, como muestra la belleza femenina, y la espada del augurio, dos que ayudarían, según este pensamiento, a conocer el cuerpo humano y experimentarse sexualmente, o acaso no recuerdas como crecía la espada del augurio, si eres hombre lo entendiste, sé que esta es muy bizarra, pero seamos sinceros, es mejor que la anterior, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.